¿Cómo dar clases a los que no quieren? Autor Joan Baellos Orts En el contexto de la enseñanza obligatoria, surge el desafío de tratar con alumnos que manifiestan resistencia hacia la educación escolar, mostrando comportamientos disruptivos que afectan el ambiente de aprendizaje. Esta problemática inherente a la obligatoriedad escolar refiere a una gestión efectiva de estas resistencias a través de prácticas docentes sólidas. Lo que hablaremos a continuación en el libro argumenta, bueno, argumenta o doy mi punto, que es la clave de la enseñanza, no simplemente transmitir información, sino inspirar entusiasmo, especialmente en aquellos alumnos desinteresados. La integración de estos estudiantes en el aula y la creación de un ambiente propicio son esenciales para el éxito educativo, alineándose con la formación integral, que incluye tanto habilidades académicas como socioeconómicas. El enfoque propuesto desafía las presunciones erróneas de que los alumnos siempre están dispuestos a aprender y de que los profesores están naturalmente preparados para manejar diversas situaciones en el aula. La solución radica en la preparación docente para cultivar la disposición de los estudiantes hacia el aprendizaje. En el tema 1, llamado Los que no quieren, destaca la existencia de soluciones efectivas para los desafíos educativos, subrayando el poder del optimismo pedagógico. La metáfora de la magia educativa resalta la habilidad del profesor para dominar estrategias pedagógicas, como trucos, perfeccionándolas hasta que se vuelven efectivos y parezcan mágicos. El optimismo es un punto de partida, inyectando confianza en la posibilidad de alcanzar objetos educativos. Ante una desesperanza, se sugiere optar una actitud científica de persistencia en la búsqueda de soluciones. Sin embargo, las soluciones mágicas requieren preparación continua del profesorado en gestión y acondicionamiento del aula, planificando que incluya aspectos socioemocionales, trabajo en equipo, participación de familias y apoyo logístico de las administraciones educativas para traducir intenciones legales en acciones concretas. En el tema 2, llamado actitud favorable, la actitud del alumno es esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje y comprende componentes cognitivos, afectivos y conductuales que influyen en la disposición hacia la tarea escolar. Pues cambiar la actitud del alumno puede lograrse al despertar su interés, mostrando la utilidad del esfuerzo o incluso a través de persuasión congruente o incongruente. La importancia de ganarse la confianza del alumno y considerar la variedad en su respectividad hacia el cambio. Enfatiza que el cambio gradual es más efectivo que cambios drásticos, pues un cambio de actitud en los estudiantes que no quieren depende de la actitud del profesor, la cual varía según factores personales y profesionales que influyen en cómo el docente percibe su rol y gestiona a la clase. Dichos aspectos son personales, pedagógicos, profesionales, teóricos, cognitivos, laborales y sociales. Estos influyen en la forma en que el profesor maneja la enseñanza, enfatizando la importancia de la implicación calculada de los profesores en el proyecto educativo, evitando tanto la falta de compromiso como el exceso de implicación que puede llevar a un agotamiento emocional, recomendando un equilibrio que permita aportar lo máximo posible sin afectar la salud emocional. Tema 3. La gestión de la clase. La gestión efectiva de la clase es esencial para crear un ambiente propicio para el aprendizaje y esta responsabilidad recae tanto en profesor como en alumnos, pues el profesor debe organizar actividades y aplicar métodos adecuados para influir en el clima relacional y el rendimiento. La gestión se basa en manipular variables relacionadas con el alumno, el currículum y el propio profesor para lograr un ambiente de trabajo positivo, pues si un profesor que no controla, motiva o conecta con los alumnos puede generar conflictos. Para lograr objetivos académicos, un profesor debe no solo planificar el contenido, sino también desarrollar habilidades de gestión como controlar, motivar, conectar, escuchar, entre otras, pues estas habilidades deberían ser parte integral de la formación y desarrollo profesional del profesor, pero a menudo son subestimadas incluso en contextos desafiantes como la educación secundaria. Tema 4. Control de la clase. La adaptación de estrategias educativas depende de diversos factores, como el tipo de materia enseñada en el nivel educativo y el tipo de centro. Aunque los problemas subyacentes pueden ser similares, considerar la especificidad de cada contexto es crucial, pues cada materia presenta desafíos únicos, como la seguridad en tecnología o la higiene en educación física. Los conflictos también pueden variar, según el nivel educativo, desde educación infantil hasta ciclos formativos, así como según el tipo de centro. Por lo tanto, aunque se puede ofrecer enfoques generales, la adaptación precisa de estrategias es necesaria para abordar problemas de manera efectiva, ya que cada profesor en el centro, ya que cada profesor y en su centro deben desarrollar soluciones adaptadas a sus necesidades específicas. Tema 4. Control de la clase. La adaptación de estrategias educativas depende de diversos factores, como el tipo de materia enseñada en el nivel educativo y el tipo de centro. Aunque los problemas subyacentes pueden ser similares, considerar la especificidad de cada contexto es crucial, pues cada materia presenta desafíos únicos, como la seguridad en tecnología o la higiene en educación física. Los conflictos también pueden variar, según el nivel educativo. Desde educación infantil hasta ciclos formativos, así como según el tipo de centro. Por lo tanto, aunque se puede ofrecer enfoques generales, la adaptación precisa de estrategias es necesaria para abordar problemas de manera efectiva, ya que cada profesor en el centro, ya que cada profesor y en su centro deben desarrollar soluciones adaptadas a sus necesidades específicas. Tema 5. Asertividad. La conducta asertiva implica defender los propios derechos sin violar los derechos de los demás, basándose en la reciprocidad y permitiendo una respuesta efectiva a los abusos sin dañar las relaciones, pues contrasta con estilos agresivos y pasivos. En el ámbito educativo, la asertividad debe ser guiar las intenciones, tanto entre alumnos como entre alumnos y profesores, ya que ambas partes tienen derechos y deberes. Esto promueve relaciones basadas en reciprocidad y el respeto mutuo, contrapuestas a la desigualdad y el temor. El respeto mutuo es la clave en la construcción de relaciones prosociales y democráticas. Debe ser cultivado y practicado diariamente para convertirse en un estilo de interacción en el aula. Tema 6. Empatía. La empatía es una habilidad social fundamental, pues ésta implica ponerse en el lugar del otro, comprender sus pensamientos y sentimientos, y actuar en consecuencia para fomentar una relación positiva. Ésta se basa en la confianza, el respeto, la calidez y el aprecio mutuo, mejorando la transferencia emocional entre profesores y alumnos, mediante dos habilidades complementarias. La sintonía emocional implica captar los estados emocionales de los demás y comprender sus perspectivas, mientras que la irradiación emocional abarca transmitir estados emocionales propios, expresar afectos positivos, manejar situaciones tensas y promover interacciones prosociales en el aula. Tema 7. Roles. Los roles de los alumnos en el aula tienen un impacto significativo en el clima y en el comportamiento, pues es esencial comprender y gestionar estos roles para mantener un ambiente de aprendizaje positivo. Conocer los roles más comunes y favorecer a aquellos que contribuyen a un buen ambiente. Mientras se reconducen o inhiben los roles problemáticos es circuncial, dado que muchas conductas disruptivas se vinculan a roles específicos. La observación y la anticipación son importantes para responder rápidamente. Es fundamental entender las razones detrás de estas conductas para abordar a largo plazo y tratar las causas subyacentes como la falta de motivación o habilidades socioemocionales deficientes. Tema 8. Autoestima. El autoconcepto académico, conjunto de creencias sobre sí mismo, es fundamental para la motivación de alumnos. Puede diferir de la realidad y afecta a sus acciones, esfuerzos y percepciones. Factores como logros, percepciones propias y mensajes externos como los moldean. Es crucial cultivar un autoconcepto realista y confiado en las propias capacidades, ya que un autoconcepto negativo puede generar dudas en la resolución de tareas, llevar excusas para evitarlas y buscar en el éxito las áreas incompatibles con el aprendizaje. Tema 9. Tutorías. La autoestima se refiere al nivel de satisfacción y valoración personal relacionado con sentirse completamente irreconocido, pues tiene un papel crucial en el éxito académico, ya que está vinculada a percepciones de valía en logros y relaciones, pues existe una relación crucial entre los éxitos académicos y autoestima. El éxito eleva la autoestima y una autoestima mejorada conduce a nuevos logros, pues los alumnos que enfrentan dificultades académicas pueden buscar formas alternativas para elevar su autoestima como comportamientos disruptivos. Para mejorar esta dinámica, el profesor debe fomentar un ambiente que promueva el éxito académico y reconocimiento, contribuyendo así al desarrollo positivo de la autoestima de los alumnos. Tema 10. Motivación. La entrevista individual en el contexto de la tutoría se establece como un espacio de interacción en el que se comparte información, profundiza en el conocimiento mutuo y se basa en buscar desarrollar empatía y confianza entre el tutor y el alumno. Este enfoque tiene como objetivo mejorar la influencia del tutor en el alumno y reducir la posibilidad de comportamientos problemáticos, pues dicha entrevista complementa las actividades grupales de una tutoría. Puede ser indicada por el tutor, profesor, padre o el propio alumno y se puede llevar a cabo durante la hora de tutoría individual o en otros momentos convenientes en lugares tranquilos y libres de interrupciones para ser efectivo y que esta entrevista deba de cumplir ciertos requisitos. Tema 11. Atención. La atención es fundamental en el control del aula, pues se debe esforzar por captar y mantener la atención de los alumnos de manera equitativa, ya que los procesos atencionales influyen en el control y el rendimiento de los estudiantes. Esto se logra mediante el uso de estrategias para captar y mantener la atención, así como brindar atención individual hacia los alumnos según sea lo necesario. Tema 12. Equipo docente. La falta de un equipo docente efectivo plantea desafíos en la coordinación y la colaboración entre profesores, pues a pesar de la necesidad de intercambiar información y unificar criterios, la falta de tiempo y estructuras adecuadas dificulta esta colaboración, aunque la tarea parece complicada debido a las diferencias personales y estilos profesionales, pues es esencial para mejorar la gestión en el aula. Y a pesar de los obstáculos, se deben implementar estrategias simples, pero eficaces para hacer funcionar los equipos docentes y lograr una mayor coordinación y el apoyo colectivo. Gracias. 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 Gracias.